¿Qué es la muerte de los angelitos? Una de las últimas tipologías, vamos a hablar de los angelitos, los niños que van a morir por lo general de una muerte trágica. Niños o adolescentes que mueren trágicamente por un crimen y en menor medida por enfermedades, pero por lo general es una muerte criminal. Por lo general pertenecen a la clase baja o marginado o abandonado. Y lo que se venera es una reliquia, una reliquia. El cuerpo, alguna parte del cuerpo, y que tienen atribuciones milagrosas, por ejemplo. Hay algunos vigentes hasta hace pocos años, yo los pude visitar. Por ejemplo, el angelito Gaitán en Villa Unión, La Rioja, que lo fuimos a ver. Pero que la madre era la que promovía el culto y entonces estaba ahí el cuerpo expuesto con un vidrio en la tumba. Incorrupto, decían. Para mí estaba como modificado. Pero bueno, eso es una cuestión... Después que muere la madre empieza a perder convocatoria porque no hay quien se ocupe. ¿No es cierto? Pero también vamos a encontrar en Tucumán a Pedrito Hallado, en Salta, Catamarca, ¿qué tal? Encontramos niños que han sido violados, vejados, asesinados, descuartizados, echados a un pozo y después son motivo de veneración. ¿No? El otro día fui a un cementerio en la provincia, me mezcla de tanto viajar que uno de los encargados del cementerio me dice una frase que me pareció inmortal. No, sacamos todos los juguetes porque ya juntaban mucha tierra. Pero el santuario de uno de estos niños, que la gente lleva juguetes, cuadernos, para que los chicos aprueben en la escuela, les lleva cuadernos, libros, ¿no? Es volado todo de un día para otro. Bueno, en fin. El angelito, ¿no? Que vamos a encontrar en todos los cementerios, ¿no? Como les decía, con toda una iconografía vinculada a la infancia, obviamente, ¿no? Pero que es un fenómeno muy interesante de ver. En el caso Río Gallegos, en Bolivia, vuelvo a decir, el angelorio, que es el sector del cementerio para los niños, es muy amplio. Tal vez por la mortalidad infantil, tal vez por distintas circunstancias. Y en el interior del país también tenemos sectores no tan amplios como en Bolivia, pero importantes dedicados a los niños, ¿no? Muchos son conmovedores. Acá tienen a Angelito Gaitán, muerto y atendido por su madre en su exposición pública. Villa Unión es una localidad del sur de la provincia de La Rioja, donde hacen un carnaval muy característico. Y ahí estuvimos con el angelito Gaitán. Que, fíjense, la parafernalia de placas, plaquetas, agradecimientos, digamos que convocó multitudes en su época. Y aún sigue convocando, ¿no? Con el esplendor de cuando vivía la madre, pero fíjense toda la parafernalia de elementos que había que administrar. Se vuelve un problema para el cementerio público, para el empleado municipal, administrar esta cuestión, ¿no? Del culto popular. Por eso les decía que no quiero decir cuál cementerio, porque en esta red iberoamericana nos conocemos todos, pero un día para otro arrasaron con todos los juguetes, los cuadernos a la miércoles, todo. Porque ya no se podía manejar, ¿no? Entonces, el angelito Gaitán, La Rioja, bueno, Pedrito Sangüeso en Salta también, que estuvimos, que también fue violado y tirado un aljive, si mal no recuerdo, el cementerio de Salta es importante patrimonialmente. Estamos hablando de cementerios importantes en cuanto a monumentos en la Argentina. Tienen monumentos escultóricos, arquitectónicos, que son de principios del siglo XX, obviamente, los grandes monumentos. Pero el culto popular viene a lo largo del siglo XX. Algunos continúan en el siglo XXI. ¿Qué más? Bueno, son tantos que... Catamarca también. Bueno, Pedrito Sangüeso en Salta, fíjense, bicicletas, juguetes, cuadernos, vamos a encontrar todo tipo de elementos que los niños, cuando se curan de una enfermedad, o para pedir que no se enfermen, o que aprueben en la escuela, se dan estos esboto. Fíjense que esboto atípico, frente a los que mostramos al principio, ¿no? Que son los juguetes, los cuadernos, las cuestiones infantiles. ¿Qué más teníamos? En Catamarca, bueno, María Soledad Morales, que también ustedes ya saben cómo fue la situación, que implicó un gran cambio político, ¿no? Para muchos, arbitraria la caída del poder político, porque ahora hay una familiar de los Sadi, como gobernadora de Catamarca, que es muy popular, ¿no? La actual gobernadora. Pero implicó la caída de la familia Sadi, ¿se acuerdan, no? ¿No se acuerdan? Perdón, por razones de edad no se acuerdan. Para mí parece que fuera ayer, porque fue en los 90, fue muy reciente esta cuestión. Pero para ustedes es una escala de 20 y pico de años. María Soledad Morales, que yo voy muy seguido a Catamarca a dar conferencias, y ahora ya, a partir del fallecimiento de los padres, entró en baja el culto de María Soledad Morales. Y la clase política se manifiesta escéptica, porque, según dicen, mediáticamente se manejó desde Buenos Aires y entonces se demonizó determinados dirigentes. Pero ahí nos metemos en la interna religiosa. Recuerdan ser la hermana Marta Peloni, que también hizo las famosas marchas de silencio, ¿no? Entonces, María Soledad Morales, que tiene sus manifestaciones, ¿no? Acá recordemos las marchas de silencio, pero que tiene su monolito y demás. ¿No es cierto? Bueno, interior del país, las manifestaciones son de las más extremas, ¿no? Por ejemplo, Río Gallegos, un cementerio desolado, ustedes van a encontrar con un monumento faraónico, que es el monumento a Néstor Kirchner, que hubo un intento al principio también de ofrendas y de manifestaciones, por lo general de tipo político, pero también se transformó en un verdadero mito en Río Gallegos, ¿no? La bóveda de Néstor Kirchner. Pero no quiero caer en el lugar común, porque para eso está la justicia, ¿no? Pero es también un fenómeno interesante de ver, porque es un monumento descomunal, en un cementerio que poco tiene de patrimonial, ¿no es cierto? De manera tal que a los hechos los remito. Bueno, con esto yo quería cerrar este panorama tan esquemático de cultos populares, y vuelvo a decir lo siguiente, el culto popular en el siglo XX tuvo una enorme fuerza, que en el siglo XXI, de algún modo, se resignificó. Hay algunos cultos populares en vigencia, pero muchos han entrado en extinción o desaparición. Y la otra característica que les decía, que el culto popular, que en el siglo XX, obedecía a las clases bajas o populares, en el siglo XXI tenemos una minoría de ilustrados, de acomodados que, a lo mejor por razones de novismo, también se inclinan al culto popular. Y cierro con lo que dijimos al principio, que no se trata de acá de hacer una mirada desde la suficiencia, ni desde la academia, ni desde un pedestal, sino respetuoso, porque cada uno tiene sus creencias, ¿no es cierto? Tal vez nos puedan acusar de relativismo religioso, moral, pero no somos quién para decir ni nada más desafortunado o poco protocolar, o poco gentil, o poco solidario con el prójimo, decir mi religión es la verdadera y la de la otra no sirve, ¿no? ¿No es cierto? Es decir, lo mío es lo que sirve, lo demás no sirve. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que hay que tener una mirada respetuosa y de algún modo, lo que decíamos antes, para poder comprender mejor estas manifestaciones, mimetizarnos un poco, integrarnos, no verlas desde afuera, porque si no, nos perdemos mucho de la vivencia. Bueno, entonces acá vamos a cerrar cultos populares. Gracias. 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 Gracias.